Esta feria que es realizada desde el año 2005 procura promover el mango en todas sus dimensiones, siendo la provincia de Peravia la principal exportadora de esta citada fruta. La actual cosecha correspondiente al año 2023, las proyecciones nos indican que superará más de un 30% a la del año 2022, lo que quiere decir que las exportaciones superarán los 10 millones de cajas. En tanto que el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, dijo que la institución que dirige siempre estará dando apoyo a este importante sector, al tiempo que valoró el aporte del mango a la exportación dominicana. La República Dominicana en el 2022 produjo 380 millones de quintales de alimento. Eso es sencillamente producir 2.97 kilogramos por persona, superando el promedio mundial que es de 2.16. Mientras que autoridades de la provincia de Peravia dieron un espaldarazo a los organizadores de la feria Expo Mango Baní 2023. El apoyo ha sido exorbitante, precisamente hay una producción muy buena de mango, se ha producido mucho mango este año, más que el año pasado, el antepasado, y el apoyo de nosotros es irrestricto, es un apoyo que se le viene dando a todos los productores. La Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Peravia, como ya es de costumbre, apoyar este tipo de actividades, este evento que es un evento trascendental para la provincia, la Feria del Mango, de verdad que es una feria ya no de la provincia de Peravia, sino del país y como lo del mundo. De 135.000 tareas, el 80% de las tierras son cultivos en nuestra provincia, en nuestro municipio. Por eso Baní es la capital del mango y te invitamos, ven a participar de todo lo que tenemos aquí. El ex presidente Hipólito Mejía agradeció esta distinción y se comprometió en seguir gestionando el procesamiento del mango que no pueda ser exportado. Carlos Valdés, CDN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!